Cuba Información A la derecha le apasiona el revisionismo histórico. Desde Miami nos dicen que la dictadura de Fulgencio Batista fue un éxito económico porque entonces una ínfima parte de la población de Cuba accedía a ciertos niveles de consumo, rodeada, eso sí, de enormes bolsas de miseria. Desde Madrid, diarios como el ABC participan de la corriente que trata de lavar la cara al imperio español en América y, en particular, en Cuba. Uno de sus trabajos recientes trataba de demostrar que las famosas cargas con machete de los rebeldes independentistas cubanos son sólo un mito para deshonrar a España. Muchos expertos, leemos en el texto, han intentado alimentar la idea de un pueblo mal armado que se impone contra un ejército muy superior. El ABC culpaba a la prensa española de la época de alimentar la fantasía de las cargas con machete y reivindicaba el amplio apoyo que tuvo la causa española entre los insulares. El diario recuperaba además la entrevista que hizo hace 40 años al último soldado español vivo de la guerra de Cuba, quien recordaba en tono épico cómo hizo poner los pies en polvorosa y dio su merecido a un grupo de mambises insurrectos. Para concluir, que la derrota de España no se debió a la valentía de los independentistas, sino a las fiebres tercianas y palúdicas. Pero el revisionismo histórico de ABC acerca de Cuba no toca sólo su lucha de independencia. El diario publicaba otra vieja entrevista, esta de 1961, a un participante en el intento de invasión de Bahía de Cochinos, Playa Girón, cuyo título es explícito. Los hombres de Castro estaban demasiado ocupados matando gente en Cuba para buscarnos. La tesis es la misma. La victoria cubana frente a los mercenarios armados por la CIA no fue debida al valor y organización de las fuerzas revolucionarias, sino a los aviones MiG y tanques soviéticos que poseían. No les extrañe que en esta línea el diario ABC se apunte a la corriente de revisionismo histórico que por conveniencia aún evita, la que trata de blanquear la dictadura que asesinó a 150.000 personas, cuyos cadáveres siguen en las cunetas de no pocos caminos de España. Y de la que ABC fue, recordemos, uno de sus principales órganos de propaganda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!